Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Huarpe TV. Hoy con un segmento netamente económico, porque estamos viviendo algunos días bastante intensos, sobre todo con dos valores, dos conceptos que han sido los protagonistas de esta semana. Uno, el dólar, y otro, el riesgo país. Para entender un poquito más de estos temas, hemos convocado a Fabián Safe. Fabián, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo andás? Muchas gracias por convocarme. Hablamos del riesgo país. ¿Qué significa, qué implicancias tiene para la República Argentina? A ver, el riesgo país simplemente es una cuenta que se hace. ¿Cuánto rinde un bono de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, versus cuánto rinde un bono emitido por la Argentina? Cuando merma la confianza, los inversores se desprenden de esos bonos, no se ofrecen, los venden a bajo precio. Cuando venden esos bonos a bajo precio, aquel que lo compra, ese bono le otorga un rendimiento mayor. Y ese rendimiento mayor, esa sobretasa, es lo que se entiende como riesgo país. Entonces, cada vez que sucede esto, se interpreta como que los inversores no tienen confianza en los papeles emitidos por la Argentina. Entonces, lo que ha ocurrido en este último tiempo es que justamente estos inversores que antes te prestaban, de repente hace un año te dijeron, no te presto más. Y caíste en los brazos del FMI. Fuiste a buscar el último prestamiento, el prestamista de última instana. Bueno, en esa defensa de si el gobierno solo tenemos de respaldo al FMI, ahora el mercado puede confiar, parece que esto no se ha dado. Y justamente lo que pasa es eso, estás bajo la tutela del FMI. Y cuando vos adoptás distintas medidas o das señales contradictorias, el mercado te dice, bueno, no confío más en vos. Hablamos del otro sector, el dólar. ¿Qué pasa con el Banco Central de la República Argentina con estas bandas de flotación que había establecido en algún momento? Bueno, es un poco lo mismo que venía hablando recién. Cuando caíste en brazos del FMI, cuando tuviste que recurrir al préstamo de ellos, del préstamo más importante de tu historia, ellos, bajo su tutela, yo digo que ahí está la tutela de ellos, te imponen reglas del juego. Te prestan dólares. Pero te prestan dólares una vez que ya te endeudaste con el mercado voluntario. El endeudamiento en la Argentina llega ya a robarse el 100% del PDI. Entonces te dicen, bueno, mira, te presto los dólares, pero vos no podés tenerlos, no podés rifarlos, no podés venderlos baratos. Tenés que venderlos caros, tenés que devaluar, tenés que dejar que el libre juego de oferta y demanda pongan un valor de dólar tal que te permita estabilizarlo, generar dólares suficientes y tranquilizar, estabilizar tu economía y volver al mercado voluntario. En ese sentido, el FMI es bastante descuidado respecto a la Argentina. Piensa que el argentino cuando sube el dólar va a dejar de demandarlo o va a haber un buen exportador alrededor de esa subida. Y no lo ocurre, sino todo lo contrario muchas veces. Sube el dólar, más se demandan dólares y sobre reaccionás, overshooting se dice, sobre reaccionás a la demanda de dólares. Entonces más sube. Ahora nos llevamos al plano de la macroeconomía a la microeconomía. ¿Cómo afecta esto a las familias? Bueno, lo primero que hay que entender es que hay tres variables en un sistema macroeconómico que son cruciales para la estabilidad, para el crecimiento y el desarrollo. Tarifas, salarios, tipo de cambio. Sube el dólar, te suben las tarifas, te suben el combustible, te suben las precios. Y tu salario no sube. Lo primero que tiene que hacer una familia ante esta volatilidad y esta suba del dólar es refugiar. Adelantar consumo, no refinanciar tarjeta de crédito porque las tasas de interés están tan altas justamente para que el dólar no se transforme en el refugio de los ahorros del argentino. Entonces tasas altas implican que vos tengas plazo fijo y que no los pases a dólares. Pero tasas altas implican que el banco cuando te refinancien tu tarjeta te cobre tasas altas. Y si tenés tus ahorros y tenés que cuidarlos y bueno, hoy la alternativa le diría hasta más sensata sería tenerlos en dólares hasta ver más o menos cómo se estabiliza esta volatilidad. Sabiendo incluso que esa conducta es perjudicial para la macro porque si todos salimos a comprar dólares todo va a subir pero no te queda otra muchas veces. Entonces el argentino hay que explicarle muchas veces que aunque el comportamiento del colectivo genere un malestar individualmente no te queda otra que respaldarte y asegurarte por lo menos que tus ahorros no pierdan poder adquisitivo. Si vos te llaman de la Casa Rosé y te dicen Fabián, por favor dame un consejo ¿cómo salgo de todo esto? ¿Qué le recomendás al gobierno? Es una pregunta bastante difícil. Lo primero que hay que hacer es repensar el esquema de apertura comercial y de liquidación de divisas de Argentina. Creo que si hay algo que tenemos que aprender de tanto el gobierno anterior como este es que la Argentina debe tener una administración de divisas coherente y prudente. Segundo renegociar la deuda con el FMI. Vas a tener que negociar la deuda. Entonces empezar a ver cómo negociar esa deuda. Empezar a generar confianza y estabilidad. Tal vez plantarse con un nuevo equipo económico será una solución para el presidente. Lo urgente es el primer consejo. Lleven tranquilidad a los inversores extranjeros y lleven tranquilidad a los inversores financieros que son los que pueden especular con tu moneda y generarte un desastre en corto plazo. Fabián, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes. Si les gustó el video pueden compartir aquí en la página de Facebook.